Ahí intercambiamos un par de cosas con Morena y me voy a llamar a silencio. Ustedes saben mejor que ninguno. Vos estás con De Brito, con Ángel. Hoy, con Reemplazos. Bueno, ustedes dieron la primicia, así que... Sí, sí, ustedes la dieron. Ustedes. ¿Y qué querés decir con eso? ¿Por qué se... No, porque... Para que queden claras algunas cosas, porque parecería como que soy el abanderado de dar las primicias o los embarazos, y no es así. Claro, si uno llega hoy a la Argentina y no vio nada del tema, parece como que Ventura lo contó primero, que no es así, y como que no respetó el tiempo provincial de Morena, cuando fue una primicia de Lam, pero también uno entendería la molestia de ella, porque vos eras familia para ella. Lo voy a dejar así, si le causé algún tipo de incomodidad o disgusto, le pido disculpas, la sigo queriendo igual y nada más. ¿Cómo te ve así en años de hacerte notas, no contestando? No, pero... Por respeto, por cariño. Pero por supuesto, por supuesto, eso ante todo, pero listo, ya está. Y menos ante alguien que te insultara, que te dijera pelotudo. No, y que tiene razón, tiene razón. Tiene razón. ¿Qué dijeron? ¿Tus hijos? Eso queda para mi familia, ¿no? Porque yo no mezclo las relaciones, lo mío es mío y lo de cada uno tiene su... No coincidimos algunos pensamientos, algunos sentimientos, y también yo con mis hijos he tenido algunos disgustos. Pero eso, yo siempre le deseo lo mejor. ¿Hablan con Jorge? ¿Hablaron por esto? ¿Quién? ¿Vos, irreal o no? ¿Por esto? No, 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 yo hace mucho tiempo que no hablo con Jorge. No sé por qué pensé que quizás con esto podrían haber intercambiado algún mensaje. ¿Qué sentís que, bueno, te sacó el núcleo familiar, ya tiene padrino a Cipola, Morena? Quizás lo lógico hubiera sido si es... Me parece bien. Si ella le elige que sea así, me parece correcto. ¿Crees que va a haber una nueva oportunidad de relacionarse o Morena cuando se enoja? Mira, cada cual con su cada uno. Bueno, en mi caso, lo que hice, lo hice convencido que estaba naturalizado. Porque... Ella dice que no, que te pidió que no lo dijeras. No, no, eso no. Eso sí que... ¿Miente en eso? No sé lo que dijo, ni lo... Yo te digo, yo... Vos no hablaste de mala fe. Yo no actué de buena fe. Es más, de hecho... Yo actué de mala. De hecho, de hecho, Ángel lo dio. En carácter de primicia. Y creo que socios y no sé qué otro programa hicieron notas con respecto a esto. Es más, lo proponían como idea de nota para entrevistarlas. ¿Ya estaba negociando eso? No lo sé. ¿Estaba negociando eso? Este, no. No voy a... Listo, ya está. Pero te llame esa silencio. Ya está, ya está, ya está. Le mando un beso grande a Ángel y a toda la gente. No se cuenta si a alguien le dicen, te reuso, ya está, ya está un tema. No, no. Permitime indagar un poquito más. No, pero no quiero hablar de este tema. No voy a hablar más de este tema. ¿Te hiere? No, no me hiere. Me parece que es lo que corresponde. ¿Te tiene bloqueado? ¿Eh? No sé. Podiendo volver el tiempo atrás, ¿actuarías distinto? ¿No lo contarías? Ahora con todo resuelto. Con la ruptura de relación, sí. No, pero yo tomaría otra política. ¿Cuál? No me cuenten más nada, muchachos. Si soy lengua larga, no me cuentan. Ah, la del enojón. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? ¿Para qué me cuentan si saben qué cuento? Claro, si soy así, me da la impresión, yo no le contaría a alguien que tiene la lengua floja, me parece. Pero no, vuelvo a repetir, no pasa por ahí en mi caso, ¿eh? Si a mí me dicen no lo cuente, seguro que no lo cuento. Seguro. A ver. Con todo lo que hiciste por Morena, digo que... No, no, eso no, no. Bajo ningún punto de vista. No, no, pero digo, si no entra en voz el reclamo de decir... No, 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 no. Soy esto, soy este que tanto... Lo hago de corazón. Por eso, soy este que tantos años... No, listo, gracias Luis. Lo hago de corazón.